La vida de los negros importa, es el lema de la protesta en la ciudad de Nueva York luego de los disparos de la policía de Estados Unidos que acostaron la vida de Alton Sterling y Filando Castilla. Los hombres negros fueron asesinados a principios de esta semana en Louisiana y Minnesota en acciones separadas. La manifestación inició en Union Square e hizo un recorrido por varias partes de la ciudad. En el emblemático crucero de Times Square, los manifestantes lanzaron consignas exigiendo a la policía detener la violencia y recordándoles que las vidas de los negros importan. Ahí, más de una docena de personas fueron detenidas, de acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York. Con información de la Oficina de Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.